De Granada Casa Blanca Este ritmo y fantasía, una guitarra ujita no canta, canta mi Andalucía De Granada Casa Blanca, tú me vales en la playa Con tus ojos negros chiquitas y con tu boca enamorada Enamorada como tú, enamorada como tú Enamorada como tú, enamorada como tú Como tú, como tú, como tú, no hay nadie como tú Enamorada como tú, enamorada como tú Jala de nariz a ti yala, ya sahibibi yala Ni sagrach y le agradamos, lo habuye yalala Jala de nariz a ti yalala, ya se le agradamos Jala de nariz a ti yalala, ya se le agradamos Ya áine, 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 áine Cuál experience de marah De la guerra a casa blanca, entre mi fantasía Una guitarra guita no canta, cántame la lucía De la guerra a casa blanca, entre mi fantasía Una guitarra guita no canta, cántame la lucía Ayúnec héroe, chafay bec renue Ayúnec héroe, chafay bec renue Ayúnec héroe, chafay bec renue De la guerra a casa blanca, entre mi fantasía En terriba y fantasia, una guitarra guita no canta, canta mi Ana Lucia Degrada la casa blanca, en terriba y fantasia, una guitarra guita no canta, canta mi Ana Lucia Degrada la casa blanca, en terriba y fantasia, una guitarra guita no canta, canta mi Ana Lucia Degrada la casa blanca, en terriba y fantasia, una guitarra guita no canta, canta mi Ana Lucia Degrada la casa blanca, en terriba y fantasia, una guitarra guita no canta, canta mi Ana Lucia Degrada la casa blanca, en terriba y fantasia, una guitarra guita no canta, canta mi Ana Lucia Degrada la casa blanca, en terriba y fantasia, una guitarra guita no canta, canta mi Ana Lucia Degrada la casa blanca, en terriba y fantasia, una guitarra guita no canta, canta mi Ana Lucia